Se da la partida, Metrayeta por fuera salta en el comando, Achepa todo avanza por dentro. En el tercero Chesón, de cuarta está Cautiva con goleadora, después Pancha. Metrayeta mantiene la punta con dos largos de Achepa, todos Pancha y Cautiva apuran por el medio. Se mueve después Chesón, última goleadora, mil cien metros de camino. Metrayeta señala el camino con cuatro cuerpos, segundo viene avanzando siempre Achepa, todos Pancha. A cabeza viene avanzando, Cautiva con Chesón por fuera. Entran a los 900, Metrayeta mantiene la punta con dos largos y medio, segundo Achepa, todos terceros. Viene avanzando Cautiva en el cuarto Pancha, en el quinto Chesón. Última goleadora, 750, Metrayeta señala el camino. Mantiene dos largos y medio Achepa, todos continúa segunda. En el tercero Cautiva, de cuarta Chesón vienen a los 600. Metrayeta mantiene la punta, un cuerpo y medio Achepa, todos continúa segundo. Tercero Cautiva, cuarta Chesón, quinta Pancha, 450, Metrayeta mantiene un cuerpo claro Achepa, todo apura el paso. En el tercero Cautiva, faltan 400 metros. Metrayeta por delante mantiene cuerpo y medio. En el segundo avanza Cautiva y afuera está Achepa, todo. En el ojo 150, Metrayeta defiende la punta, Cautiva la sigue presionando, 200 metros. Metrayeta por delante, Cautiva la busca afuera. Metrayeta en el comando, afuera Cautiva, tercero Achepa, todo sin metro. Metrayeta defiende la punta, Cautiva por fuera. Metrayeta y Cautiva, Cautiva la dominando y Metrayeta por dentro, Cautiva. Sobre Metrayeta, después Achepa todo, después llega Chesón, Pancha y última goleadora.